Bueno señores, seguimos, seguimos con más, más y más del contenido de este espacio en noticias, como siempre, nosotros con todas las informaciones que ustedes tienen que conocer aquí en este programa en noticias. Ay señores, el hecho más contundente que ha cometido la delincuencia durante la gestión del nuevo director de la Policía Nacional, Alberto Ten, ha sido un atraco a la sucursal de Vimenca en Alto Mayor. Dos encapuchados penetraron a este establecimiento, a esta sucursal de esta estación de envío de remesas y asaltaron, quitándole el dinero a todo lo que estaba ahí y llevándose todo cuanto pudieron. Los dos encapuchados escaparon en una motocicleta que tenían para eso. Y desde que escaparon, la policía está investigando y lo está buscando. Y precisamente la policía dice que lo está buscando porque ya lo tiene identificado. Y ya en la romana atraparon uno de los dos presuntos asaltantes. Ya hay uno arrestado de estos dos presuntos asaltantes. Uno está preso y el otro dicen que lo está buscando. Y esto es muestra de que se está trabajando, ¿verdad? De que esa policía está haciendo su trabajo. Ya hay uno que está preso. Y tienen al otro identificado. Ahora, ¿qué yo veo en la nota que manda la policía sobre el apresamiento de este supuesto delincuente o supuesto asaltante? ¿Qué yo veo? En esa nota yo estoy viendo que la policía está tirando para adelante a los que dieron la información. Porque en la nota la policía dice que ellos dieron con los prevenidos o con los asaltantes porque los empleados de la sucursal de esa entidad que es Vimenca le indicaron que eran ellos, que eso era lo tracado. O sea que la policía le está diciendo a los tracadores. Fueron los empleados que lo identificaron ustedes. No fuimos nosotros. Le está pidiendo permiso con eso. Entonces, capturaron uno en la romana y el otro y lo están buscando. Dice la policía que este lunes fue apresado uno de los presuntos delincuentes que acertaron a la agencia de envío. Oeste Jr. Allá en Atomayor. Luis Antonio Cedeño Gómez, Luisito, de 28 años, fue apresado en el sector Zavica de la romana mediante una orden de arresto emitida por la juez de instrucción de Atomayor. Cedeño Gómez habría sido identificado por dos empleados de la empresa de envío como la persona que armada de una pistola penetró a la misma y obligó a las empleadas bajo amenazas a entregarle más de tres millones de pesos en dólares y pesos dominicanos. Los empleados dijeron que luego de cometer el hecho, Luisito escapó en una motocicleta Yamaha 115 que estaba en la afuera del establecimiento y que conducía el apodado Malver. Malver, ya están buscando Malver. Tras abordar la motocicleta, realizó un disparo al aire para evitar que los ciudadanos le persiguieran. El detenido se encuentra en el cuartel Beato Mayor y será presentado al Ministerio Público en las próximas horas para fines legales correspondientes. Los detenidos, o los delincuentes, que nada más hizo los detenidos de los dos, lograron escapar de la agencia de envío Vimenca con 35 mil dólares y 222 mil pesos dominicanos. Informó la Policía Nacional que no han sido recuperados, ya que el dinero presuntamente está en manos de Malver, quien está profundo. La Policía Nacional dijo que trabaja arduamente para dar con el paradero de Malver, recuperar el dinero y ponerlo a disposición de la justicia. Ojalá que encuentren a Malver, porque usted sabe que en esa zona de Alto Mayor y esta banda de la mar, muchos delincuentes tienen conexiones para irse inmediatamente en Yola a Puerto Rico. Bueno, ojalá que logren localizarlo y que no se quede esto en el aire. Esperemos a ver si logran dar con el tal Malver para para entonces poder recuperar este dinerito que se llevaron ellos de esa sucursal. Gracias por ver el video.